¿Cuáles son los requisitos que el estudiante pueda robar sus materias en nuestras universidades cuando ha salido? Prácticamente como si fuera una convalidación que el estudiante estuviera viniendo. Tuvimos mucho apoyo de ustedes, hicimos llegar las notas al ministerio y creo que ese es un desafío también. Estamos en la Asamblea de la Región Andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, de la cual formamos parte ya hace poco más de cinco años. Ha sido una actividad académica muy interesante en la que se han podido discutir varios temas, sobre todo la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior que se llevó a cabo en Córdoba y uno de los pilares fundamentales de esta asamblea es trabajar en una educación de calidad inclusiva y equitativa. Siempre, si estamos juntos y trabajamos juntos, vamos a trabajar mejor. Y una de las metas, uno de los objetivos que tenemos es hacer precisamente este ejercicio de trabajo colectivo, de juntarnos en una universidad para revisar las cosas que estamos haciendo, informar de los proyectos que estamos trabajando y captar iniciativas que surjan de este intercambio para el futuro.